Empezó vendiendo quesos cuando era solo un niño Y así fue formando algo y creció paso a pasito Muy amigo de Juanito, lo veían tomar seguido Le encantaban los caballos y los carros deportivos Al viejón, Polochoa se llamaba el señorón Con contactos en Europa, Panamá, también Colombia Y respaldo del M en Culiaja, Sinaloa Loma Blanca le decían y de Rusia hasta China Logró acomodar sus libras y sus bolsas de pastillas Coronó, en los tratos no había alguien mejor Un campo sobresaliente de Tepuche Sinaloense El negocio era su fuerte, siempre fue inteligente Siempre gente con la gente, se portaba finamente Los valores que tenía se notaban claramente de lejos La humildad esa siempre lo acompañó Y ahí le va con Papolo Seguimos en acción La edición de Turacán ¿De dónde? Diciembre de 2012 Diciembre de 2012 fue cuando se marchó el hombre Tiroteo de coche a coche, así se escribe el informe Por allí en el malecón, acompañado de Ramón Sin pensarlo ni temerlo, la muerte los alcanzó a los dos Todavía se resiente su adiós Nunca conoció la envidia y sé que a nadie se le olvida Porque Don Polo era derecho, su palabra era su firma Aún les duele su partida, sus amigos y familia Hoy los cuida desde arriba, como siempre lo hizo en vida El viejón, Olochoa se llamaba el señorón Un capó sobresaliente de Tepuche sinaloense El negocio era su fuerte, siempre fue inteligente Siempre gente con la gente, se portaba finamente Los valores que tenía se notaban claramente de lejos La humildad esa siempre lo acompañó